Y bueno, pues es un seminario que cuando comienza algo y es lo primero, tiene ese punto de que va a venir más después, vamos a poder disfrutar de otros encuentros, pero yo creo que este tiene una importancia para nosotros especial, muy especial. Es un seminario que tiene como objetivo estar dirigido al ámbito de los profesionales de la salud mental y en ese sentido, pues nos ayuda a completar una pieza fundamental para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias y las organizaciones en el ámbito de plena inclusión. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy el presentador oficial de seminarios en el ámbito, en el momento de crisis del COVID y además de eso soy el director de la Confederación Española Pena Inclusión. Y os doy a todas y todos la bienvenida, la bienvenida a este espacio. Es un espacio cercano, es un espacio próximo de colaboración, de participación, donde estamos rodeados de amigas y amigos. Y bueno, pues veo que por ahora somos aproximadamente unas 400 aparatos, no sabemos cuántas personas están detrás, así que a todos y todas, bienvenidos. Y para aquellas personas que tengan un menor conocimiento de lo que es plena inclusión, brevemente, pues explicarles que plena inclusión es un movimiento asociativo que el mes pasado cumplió 56 años. Hay organizaciones que tienen una vida superior a esos 56 años, que tiene una base, un origen de carácter familiar y que ha constituido una importante red de servicios y apoyos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España. Tiene una presencia en todas las comunidades autónomas y por eso saludo a mis compañeras y compañeros de las federaciones de Valencia, de Castilla-La Mancha, de Madrid y también, además de esas federaciones, 900 y pico organizaciones de las que veo también amigas y compañeras de Bata, de Autismo, Bata y tal. Nosotros entendemos que ese conjunto de sistemas de apoyos que van desde el nacimiento de la persona hasta el final de su vida y que pasa por la atención temprana, el mundo educativo, la escuela, el centro ocupacional, el taller, el trabajo, la vida independiente, etcétera, etcétera, tiene que tener una presencia permanente de los apoyos vinculados a la salud mental. Sabemos que los problemas, los trastornos psiquiátricos en nuestro ámbito y los problemas de salud mental son más frecuentes que en el conjunto de la población y que muchas veces se confunden con aspectos conductuales que podemos determinar que tienen que ver con la discapacidad intelectual o que tienen que ver con otros elementos. Y cada vez creemos que es más importante poder generar una red bien tupida de conocimiento, de profesionales, de experiencia, de acercamiento, que los expertos de la salud mental y de manera interdisciplinar trabajen con el conjunto de las personas que participamos en el movimiento asociativo. En primer lugar, con las propias personas y su vivencia de las cosas y su sentir y su propia historia personal. También de sus familias, por supuesto, y del conjunto de profesionales de otras ramas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la fisioterapia y también, cada vez más, que tienen que ver con otros elementos como puede ser la parte jurídica, el derecho, etcétera. Entonces, yo creo que un elemento fundamental que tiene este seminario es poner en valor la importancia de ese trabajo compartido. Y yo creo que los profesionales del ámbito de la salud mental tienen que estar permanentemente involucrados en nuestro estar y los servicios y los servicios y apoyos que ofrecemos. Y nosotros también tenemos que tenerles presentes, que muchas veces solamente les tenemos presentes en la urgencia, en el problemón, en aquella parte más reactiva. Y pues Ramón Nobel siempre no se cansa de repetir que la prevención, el comprender los entornos y hacerlos facilitados para prevenir, que en el inicio del arte de la guerra comienza con una anécdota que dice que el mejor es una familia de médicos. Dicen que el mejor médico de su familia es el menos famoso y nadie conoce y es capaz de curar a distancia. Luego hay otro médico que es muy poco conocido que cura a través de hábitos saludables, de alimentación y es un gran médico. No es tan bueno como el que cura a distancia, pero este te ofrece otro tipo de cosas de salud. Y luego estoy yo, que soy el más famoso y soy el que hace amputaciones, el que rompo huesos, el que tal y cual. Bueno, pues el arte de la guerra significa ser tan bueno que nunca haya guerra. Pues en el contexto yo creo que de la salud mental, yo creo que nuestro gran objetivo es comprender o ser capaces de prevenir que esas crisis, esas dificultades, esos elementos que van a aparecer y que muchas veces desequilibran a todo el mundo, pues seamos capaces de como ese buen médico de la familia del comienzo del libro de Tausset, del arte de la guerra, sea capaz de prevenir, de generar ese contexto facilitador. Y el objetivo fundamental de este seminario es poner en valor esa red, ese trabajo coordinado de plena inclusión con todos los servicios vinculados con la salud mental. Y además de fortalecer esa relación, también poder compartir distintas experiencias, buenas prácticas y trabajos que estáis desarrollando. Hoy se van a poder ofrecer distintos materiales, materiales que han ido surgiendo en esta situación de COVID-19 que ha tenido un impacto muy fuerte en nuestras organizaciones. Nosotros semanalmente hacemos una recolección o recopilación de datos y estábamos esta semana con 172 fallecidos en el ámbito de nuestra residencia a nivel estatal. Estábamos con unas 2.000 y pico personas contagiadas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también unos 1.800 profesionales. Es decir, que ha impactado fuertemente. Y también, y no somos capaces de tener datos, estamos convencidos de que en la salud, y en la salud desde su amplio sentido y desde la salud mental, pues también ha sido un choque, ha sido un espacio de dificultad para las personas y las familias. Pero hay elementos también positivos que ha supuesto la oportunidad de juntarnos más y de generar herramientas y apoyos como los documentos que os comentaba, ¿no? Materiales que tienen que ver con el derecho a la salud de las personas con discapacidad en este ámbito, en este momento del COVID. Una guía de atención hospitalaria también. Una guía práctica para la utilización de psicofármacos en este momento, ¿no? Y luego, pues, una guía vinculada con las estrategias para afrontar situaciones de confinamiento y aislamiento en esta situación de COVID-19. Por tanto, en un momento de gran dificultad, también podemos decir que los elementos positivos es que nos hemos armado de herramientas de máximo nivel y que pueden ser apoyos importantes para que los profesionales sepan actuar de la mejor manera posible. Y otro, yo creo, beneficio de esta situación de dificultad es tomar conciencia de la importancia cada vez mayor del trabajo en red y compartido. En ese sentido, bueno, pues, siempre hay culpables, ¿no? Y un gran culpable de todos estos elementos benéficos o positivos... De estos elementos benéficos o positivos, yo creo que es Ramón, ¿no? Ramón Nobel, yo creo que ha sido capaz de liderar y de animármonos a seguir por esta senda. Yo creo que se lo quiero agradecer especialmente porque, bueno, pues, da mucha confianza y seguridad tener a personas como él, que yo creo que fundamentalmente se define como el primer médico, ¿eh? Con ese médico que es capaz de generar esos contextos donde las personas puedan tener la mejor vida posible, ¿no? También, bueno, pues, agradecer la participación de Carmen y Rebeca, que, bueno, pues, que muchas veces ya han participado con nosotros y, bueno, pues, es un gusto poder disfrutar de ellas, igual que Ana Belén, ¿no? Desde su experiencia como enfermera. Y yo creo que dejaros ya en manos de Laura, de Laura Galindo, de la red de Plena Inclusión. Y, bueno, pues, Carmen y Rebeca también vienen representando, pues, a ese grupo de profesionales que ponen especial foco en las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Que le llamamos el todo, somos todos. Espero que disfrutéis de este seminario y que, como no va a ser el último, vamos a tener oportunidades para seguir aprendiendo y trabajando juntas y juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. Me consta que muchos, hace poco, han acabado de una sesión de trabajo dura, especialmente los compañeros del ámbito sanitario, que están haciendo un esfuerzo muy importante ahora para ayudar a las personas en este momento de pandemia. Me toca presentar a doctor Ramón, pero antes quería haceros algunas menciones para la gente que nunca se ha conectado a este tipo de sesiones. En la parte de abajo veréis que hay unas viñetas, ¿no? Donde pone chatear y preguntas y respuestas. Os invitamos a que cualquier pregunta que queráis hacer la añadáis en ese enlace, en esa viñeta de preguntas y respuestas y luego al final se recogerán todas las preguntas para lanzárselas a las personas que van a participar como ponentes y así poder hacer una participación más activa. La parte de chat es un poco para interactuar y poder un poco ir compartiendo opiniones según van surgiendo las charlas. También comentaros que en breve se va a lanzar un cuestionario súper breve para conocer un poquito, es una pregunta anónima, para conocer un poquito el perfil de las personas que están en este momento conectadas, ¿no? Y por último, ahora sí, ya me toca hablar del doctor Nobel, que además está paseando para enseñarnos su casa, su momento especial, además. El doctor Nobel, pues, ¿qué decir del doctor Nobel? En primer lugar, yo creo que si en España usamos la palabra salud mental en personas con discapacidad intelectual, seguro la palabra que lo define es el doctor Ramón Nobel, ¿no? Porque es un referente claro en el trabajo con estas personas, pero también en el ámbito internacional. A nivel internacional conocemos muchos nombres también que han acompañado en la investigación, en la publicación, pero en España tenemos la suerte de contar en exclusiva con uno de los grandes, ¿no? Además, es un ejemplo de colaboración con el ETC sector, con el ámbito de la discapacidad intelectual. Bueno, su presentación oficial es que es jefe, le voy a leer, pero jefe del servicio de discapacidad intelectual del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona, esa es la presentación oficial, pero todos los que estamos cerca del ámbito de la discapacidad, decir Ramón, sabemos a quién nos referimos, ¿no? Es un ejemplo de la colaboración entre lo social y la sanidad. Sanidad, salud mental en este caso. Él, dirigiendo ese servicio en Girona, ha sido defensor siempre de la necesidad de la coordinación y a los que no tenemos la oportunidad de trabajar allí, pero sí en otras comunidades, siempre que le hemos llamado para compartir su experiencia, su conocimiento, siempre hemos podido contar con él de manera presencial, cuando se podía, y ahora, cómo no, cómo no pensar de otra manera en este momento de crisis nacional e internacional con la pandemia, pues siempre ha estado dispuesto a colaborar y ya le contemos con él, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso son las publicaciones que ha hecho en este tiempo de COVID y su participación en este seminario. El doctor Nobel, lo decía antes Enrique, no únicamente se ha preocupado por la salud de las personas como doctor o por la salud mental de las personas como psiquiatra, sino que además ha defendido mucho la calidad de vida y la salud general de las personas, ¿no? Y de los contextos, de los entornos, de cuáles son sus apoyos, de cómo es el estilo de vida que tienen, ¿no? Quizás por eso ha enganchado también con nuestro sector, ¿no? Porque ponía mucho la mirada en cómo hacer las cosas, en cómo hacer bien las cosas, ¿no? Y para eso siempre ha defendido que tendríamos que estar coordinados. Además de esta presentación oficial, yo tengo la suerte de considerarlo amigo porque en mis comienzos de joven seguida me crucé con él en mi camino, alguna más, ¿verdad? Nos hemos coincidido con él y pasan los años y seguimos ahí. Hemos aprendido, nuestro desarrollo profesional ha sido cerca de él y he aprendido mucho de él y por eso es un honor poder presentaros hoy al doctor Nobel, a nuestro querido Ramón Nobel, que nos va a hablar de dos cuestiones. En principio va a comenzar haciendo una presentación de cómo se encuentran actualmente las personas con discapacidad intelectual en relación a temas de salud mental y problemas de conducta en este periodo de confinamiento de COVID. Y además os adelanto que la doctora Casanova, que iba a hablar al final de la sesión, le ha surgido un tema personal inaludible y va a ser el doctor Nobel, que también es autor de la guía, que me va a presentar esa guía de psicofármacos que iba a hacer la doctora Casanova. Con esto nada más que Ramón, darte la palabra y vamos a disfrutar contigo una vez más. Gracias por contar con nosotros. Muchas gracias, ¿me oyes? ¿Me oís? Perfecto. Bueno, después de esta presentación, la hora ya no sé qué más falta. Muchísimas gracias, pero creo que no merezco... que me necesite para mejorar la calidad de vida de las personas, de toda la salud mental. Ok, sin más, primero daros las gracias de... a Berta por contar conmigo y orgulloso de estar aquí. ¿Me podéis pasar la presentación? A ver, yo la pongo... Yo soy... compartir pantalla... Ok. Compartir... Ok. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. Bueno, a Berta me pidió que hablas de la... de cómo... con discapacidad, internet pro y del desarrollo en relación a la pandemia. intenté buscar información real y práctica del día a día, ¿no? Y ya os contaré el porqué, porque creo que tengo alguna noticia. Y a lo mejor incluso Carmen Márquez se alegra de lo que digo. Vamos allá. ¿Cómo... ¿Cómo puede pasar esto, Berta? ¿Cómo pasa la presentación? Le das tú desde tu ordenador. Ah, ahora ya está. Sí. Lo único, Ramón, se te escucha... se te escucha un poco entrecortado a veces, entonces igual mira a ver si te puedes quitar la imagen y te cogemos con el audio, porque a veces falla la señal. Me quito la imagen. ¿Ahora sí? ¿Se ve mejor? Sí, sí, mejor. Gracias por la ayuda técnica. Bueno, todos saben que las personas con discapacidad intelectual tienen una mayor prevalencia de trastornos de salud mental o de trastornos de la conducta. Alrededor del 40% de personas con discapacidad van a tener en algún momento de sus vidas una enfermedad menor o de la cómoda, ¿no? Esa... por ejemplo, si eres una persona y además, pues, de forma como rueda tiene un trastornos o estás de la... Eso no es ninguna verdad, está muy bien estudiado, hay datos, hay estudios epidemiológicos, como tal, que esta población o este grupo de población van a tener una mayor probabilidad de acudir ya en condiciones normales, ¿no? No hablo, por ejemplo, en la situación actual, sino en condiciones normales. Posiblemente, estos datos que ya tienen algunos años los conocéis, los habéis visto presentar, indican que el antes llamado retraso mental, porque todavía desde hace muy poco no se ha incorporado la terminología de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual en el ámbito de la salud mental, pero lo que llamamos retraso mental con trastornos de la conducta sería una de las causas que generan mayor demanda de servicios de urgencias de psiquiatría en los últimos tiempos. Bueno, pues, fijímoslo en la situación actual, si esto es así y dado que se nos recomienda y hay que hacerlo, no asistir o no acudir a un servicio hospitalario por la, digamos, realidad de que los servicios de hospital ya menos de la fecha estaban colapsados y que eran una fuente de contagio importantísima que os voy a contar porque ahora veréis mis datos. Lo mejor era por tanto, deberíamos hacer algo para evitar la asistencia a los servicios de urgencia hospitalaria a no ser que hay una causa orgánica clarísima o una causa conductual que no podamos evitar pero que sería necesario tener en cuenta esta realidad. ¿Y cuál es la realidad? Hemos pasado de lo que estáis viendo en la pantalla en donde fruto de nuestro modelo de trabajo que todos cumplimos en la inclusión y otros de un modelo inclusivo, de un modelo normalizador, de un modelo en el que todas las personas deben ser ciudadanos de derecho o que no tengan discapacidad, tengan enfermedad mental añadida o trastorno de la conducta. En estas imágenes, por ejemplo, las que tenéis a no sé si vuestra derecha o izquierda en la biblioteca, son personas, son chicos, chicas, que durante algún tiempo han estado en nuestra unidad especializada en salud mental, hospitalaria, en la UEDI o en la residencia de trastornos de la conducta que nosotros gestionamos. Los otros son chicos en el ámbito metropolitano de Barcelona, que es Pere Minchans, que luego también os daría algunos datos, en donde, pues como muchos de vosotros y muchas de vuestras entidades, están realizando actividades en la comunidad, se relacionan con los demás, en la biblioteca, utilizan los servicios que la comunidad les ofrece como debes. Atención, centrada en la persona, etcétera, ya lo conocemos. Y luego hemos pasado de este escenario a este escenario. Estas mismas personas que veíamos están en estas unidades, tanto en Pere Minchans, como en nuestra UEDI, que como veis, al ser hospitalaria parecemos astronautas, porque como ya os avanzo, el 50% de las personas que nosotros atendemos han resultado contagiadas por el coronavirus, al menos en el área hospitalaria, UEDI y residencia. Y por tanto, han pasado a vivir con astronautas casi casi algunos de ellos, casi casi no, muchos de ellos, 50% absolutamente aislados durante bastante tiempo. Ramón, perdona, perdona que te corte, es que a veces, no todo el rato, pero a veces se entrecorta un poquito la voz, entonces no sé si puedes moverte a un lugar donde sepas que tengas mejor conexión. perdona que te haya cortado, disculpa. ¿Se me ve mejor? Sí, probamos ahora. Aquí estoy al lado del router, o sea que más cerca tengo que colocarme dentro. Vale, igual te puedes hasta poner la cámara si va bien. entonces ya me ves en mi sillón preferido al lado de... En fin, vale, lo dejamos así de momento, vale, luego ya lo pongo a la cámara. ¿Me oís bien? Mucho mejor, mucho mejor, sí. Mucho mejor, perfecto, bien. Pues si normalmente las personas con discapacidad ya en situaciones cambiantes en su vida van a tener una reacción de ansiedad, pueden tener situaciones o pueden vivir situaciones que generan estrés, pues vamos a imaginar qué es lo que puede representar ese nuevo escenario de pasar en la imagen que veíamos previamente a pasar a vivir con los astronautas, ¿no? Aislados, muchos de ellos, como os comentaba y como vosotros habéis vivido también, ¿no? Por tanto, esa ansiedad normal, adaptativa, puede convertirse, ¿por qué no? Seguro, en una ansiedad patológica con mayor preocupación. Si nosotros ya tenemos dificultades en gestionar la ansiedad, pues no cabe duda que las personas con discapacidad pueden tener muchísimas más por su disinternación cognitiva, por sus problemas de funciones ejecutivas, básicamente, ¿no? Y por otros problemas que todos conocéis y que pueden limitar o entonces la forma en que entienden esa nueva realidad, ¿no? Hay mil y un documentos, yo os presento uno que ha recientemente publicado por la Organización Mundial de Psiquiatría en relación a los consejos que hay que seguir con esta población para manejar la situación de pandemia, ¿no? Hay otros documentos evidentemente como los que hoy se presentan y otros que primera inclusión he elaborado con gran habilidad, ¿no? Bien, muchos factores de estrés pueden afectar a la persona, miedo a contagiar, miedo a enfermar y a morir, miedo a estar aislado, a estar alejado de figuras significativas de relación, de hecho, nosotros en nuestra consulta externa especializada seguimos haciendo visitas, vamos a ver, me pongo el vídeo, a ver, sí, ¿me veis ahora? ¿me veis? Sí, perfecto. ¿Has visto que tengo mi botaca? Estás muy bien, sí. Estoy muy bien aquí, solo me falta el perro, tengo el piano aquí, eso sí, para tocar. Bueno, pues nada, luego os toco algo. Bueno, nosotros en nuestra consulta externa seguimos haciendo visitas vía telefónica y vídeo, teléfono, etcétera, etcétera, hay personas ya que han perdido a padres, han perdido a abuelos y esas situaciones evidentemente que les afectan como puede ser el aburrimiento o los cambios que ya hemos comentado, ¿no? En fin, por tanto, frente a esta situación se prevén malas noticias, ¿no? Es decir, estados psicológicos de depresión, de ansiedad, esperaríamos que la conducta, a priori, todos esperábamos que la conducta fruto de esa realidad iba a empeorar muchísimo y íbamos a tener una avalancha de problemas de comportamiento que no sabríamos cómo manejar o tendríamos dificultades para manejar. Nos armamos de una y otra manera con estrategias farmacológicas, con estrategias conductuales, bien hechos, muy bien y con todo un conjunto de procedimientos para hacer frente a esa realidad que esperábamos y que la literatura nos ha avanzado, ¿no? Y que nos decían esto va a pasar porque las personas, etcétera, etcétera, ya sabéis, ¿no? Y los problemas del comportamiento es lo que más preocupa a las entidades, a los servicios y, ¿por qué no, a las familias también, ¿no? Buenas noticias. ¿Es realmente así o está o ha sido así? Pues, al menos, por lo que nosotros conocemos, he intentado recoger algunos datos. Por ejemplo, los que os presento tienen que ver con la web y con la residencia de trastornos de la conducta. Por tanto, un conjunto de 41 personas con graves problemas del comportamiento que están bajo nuestra tutela, supervisión, que nosotros seguimos en las unidades residenciales, ya sea la hospitalaria, ya sea la residencial. ¿Y qué es lo que vemos cuando utilizamos una escala como la escala ONOS adaptada para la discapacidad, que es una escala que mide diferentes áreas cognitivas, conductuales, salud mental, habilidades adaptativas, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que intenta esta escala es medir la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo en diferentes condiciones. Nosotros la utilizamos habitualmente para evaluar el estado de aquellas personas que tenemos en seguimiento y a las que apoyamos. ¿Y qué es lo que hemos observado? Tenemos datos de este grupo de gente antes de la pandemia y ahora, en este momento, estos son datos de esta última semana, en este momento, de cuáles son sus condiciones que ahora tenéis. y lo que observamos es que el 64% de las personas con graves problemas del comportamiento a priori y es la razón por la cual estar en nuestras unidades han mejorado. Y si miramos los datos, disculpad que hay alguna cosa que está en catalán, porque esto es muy reciente, si miramos los datos veremos que en la mayoría de las áreas, las que están en azul, esta sería la diferencia en puntuación, hacia arriba mejora, hacia abajo o empeoramiento. En la mayoría de los casos, por ejemplo, el comportamiento agresivo dirigido hacia otras personas ha mejorado, los comportamientos autoagresivos empeoran un poco, pero muy, 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 muy ligeramente y como veremos cuando diferenciamos COVID positivos o COVID negativos, justamente son los COVID negativos los que más empeoran, no los positivos que están en aislamiento y en confinamiento absoluto, mientras que los otros sí que presentan alguna algún empeoramiento de su estado de ansiedad y por tanto conductual, pero nada significativo, este es el dato que os comento entre las dos poblaciones, COVID positivo o COVID negativo. En general, vemos, por tanto, que durante el pre y el post, todavía no, pues ya lo evaluaremos, el pre y el durante confinamiento observamos mejora en la mayoría de áreas conductuales o de salud mental. Lo hemos medido también con el ABCK, una escala que evalúa 58 ítems relacionados con cinco áreas de la conducta, esterotipias, agitación, letargia, hiperactividad y en la mayoría de los casos observamos también una ligera, pero una mejora de las conductas incluso evaluadas, incluso no, comparadas con la evaluación previa. Y lo mismo en la reducción de conductas, las conductas se reducen y cuando hemos evaluado también el riesgo de presentar tales comportamientos, vemos que el riesgo tanto de conductas autolesivas como suicidas, la vulnerabilidad a ser agredido, a ser agredido sexualmente, todas las diferentes áreas han ido mejorando si lo comparamos con situaciones previas al confinamiento. O sorpresa, dices, bueno, y esto, claro, a lo mejor es así porque nosotros somos un servicio especializado, muy tecnificado, estamos en un entorno hospitalario, unidad residencial de 12 personas, hospitalaria, la UERI, unidad residencial de 30 personas, en tres unidades complejas, mucha, una ratio adecuada, una formulación adecuada, por tanto, quizás es un escenario poco representativo de la realidad, ¿no? Y es entonces cuando pensamos, pues bueno, vamos a medirlo también en un entorno comunitario, ¿no? Viviendas en la comunidad y estos datos también son de esta semana pasada y nada, los he actualizado esta mañana porque me los mandaban esta mañana para ver cómo era el impacto del confinamiento en un entorno comunitario, en viviendas en la comunidad, en una entidad como Bronte Sofer de Michans que llevaba 40 años aplicando aquello que ahora todos llamamos el modelo galés, ¿no? modelo de apoyo activo, ¿no? Realmente su modo de trabajo no tiene nada que ver con la mayoría, ¿no? Tiene mucho que ver con la minoría y va en la línea de lo que Plena Inclusión hoy en día está proponiendo, ¿no? Y que es el modelo inclusivo, pequeños grupos, pequeñas viviendas, heterogéneas, apoyos extensos y apoyos intermitentes, mezclados, muy bien apoyos, muchos apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una realidad muy, muy, muy diferente de la realidad hospitalaria. ¿Y qué vemos en esta situación? Hemos hecho más o menos lo mismo y os lo resumo con la escala de la BCEC ¿y qué veréis? Pues veréis lo siguiente, veréis, si veis al final el total, ¿no? La línea verde, todas las superescalas de los 58 ítems conductuales, todas las superescalas mejoran, ¿no? Tanto agitación, letargie, esterotitis, y peractividad, estas personas han pasado de una vida muy, muy, muy inclusiva con muchos, muchos, muchos apoyos, incluso aquellas personas con graves afectaciones o apoyo generalizado a una situación como veíais en las fotos, son fotos de ellos con su permiso, como veíais en las fotos de, pues de, casi, casi, pues bueno, de seclusión, ¿no? Con muy poca actividad, no, ninguna actividad en la comunidad evidentemente y aislados, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que la conducta no empeora, que la conducta mejora, y aquí hay personas con autismo y personas sin autismo, todos, en esos grupos heterogéneos, y en muy pocos casos, hay un, los veréis en rojo, hay un agravamiento del comportamiento, ¿no? Bueno, pues esto nos ha llevado a pensar realmente de nuevo a qué es lo más importante, si, o cómo definimos calidad de vida, Carmen, cómo lo definimos, como un conjunto de actividades en la comunidad, y vamos a la Islandia cada día, o con la calidad, la calidez del trato, de la asistencia más allá de un entorno que en esos momentos es absolutamente disprotésico, ¿no? Y eso va en la línea de otros estudios ya publicados y que conocéis, en donde un metaanálisis que define cómo, o que concluye que la atención central de la persona, incluso el apoyo conductual positivo, per se, no son la base de la calidad de vida ni de la mejora conductual, sino que en la base está la calidez, ¿no? del trato, como se dice en apoyo activo, no se trata tanto de lo que hago, sino de cómo lo hago, ¿no? Yo creo que una de las claves de ese no empeoramiento está en la calidad, la calidez de la relación personal en estos momentos, ¿no? Creo que pasó un poco igual con las familias y los niños, ¿no? Es decir, los niños estarán angustiados y los psicólogos para aquí, para allá, con teorías y ves que los niños están la mar de bien, creo yo, vaya, yo mis vecinos los veo con niños por el balcón y están todos tranquilitos y te dicen, no, claro, es que ahora tienen a los padres y están todo el día con los padres, cosa que nunca tienen, ¿no? Es la caridad, es la caridad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a qué es lo que hacemos realmente en esos casos difíciles, ¿no? Porque los hay, evidentemente, nos movilizamos, hay que hacerlo, y ya sabéis, como es lo de siempre, cómo actuamos los psiquiatras, cómo actúan los servicios, presionando para que le saquen de allí, para ingresarlo, para medicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mujer es culpable o víctima de la situación, ¿no? No quiero extenderme sobre el caso, todo el caso, en algún otro momento, incluso, lo está pendiente de publicación, ¿no? Pero, claro, una conducta absolutamente funcional por tangibles se ha convertido en una víctima de una mala praxis o de un abuso farmacológico absoluto, ¿no? Que condiciona su calidad de vida de una forma mayúscula, incapaz de andar, con caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Culpable o víctima. Y ese es un riesgo que también va asociado a las contenciones mecánicas o al aislamiento, ¿no? Y eso puede suceder en momentos de crisis como las que ahora vivimos en esos casos, a pesar que no son tantos como quiero demostrar en esos casos de pandemia y coronavirus, ¿no? Ya presentamos en su momento la guía de cómo actuar desde el punto de vista y también, pues, Carmen y Rebeca hablarán de ello y se nos ocurrió esa forma de actuar, de prevenir, de evitar, de neutralizar, salvar, actuar, de establecer para dar a entender que la crisis, la agitación aguda, la crisis, se puede prevenir, deberíamos poderla prevenir si tenemos en cuenta muchas cosas que ahí tenéis, desde el conocimiento de la persona, desde conocer cuáles son las señales anunciadoras que le están indicando que está aumentando el ciclo y dominar aquellas estrategias que nos puedan servir para que la persona no llegue a la fase roja, a la fase crítica y desescalen lo antes posible en su hiperactividad o arusas, ¿no? Eso lo conocéis, no quiero entrar sobre ello porque me voy a referir para luego pasar de nuevo a la coordinación al final, me voy a referir ahora y presentaré de forma mezclada la guía de fármacos, ¿no? Cuando intervenimos en crisis agudas debemos tener muy claro cuál es, qué queremos hacer con esa crisis, ¿no? Qué queremos hacer con la conducta y con qué conducta, cómo vamos a abordarla y cómo vamos a trabajarla, cuál es su gravedad, ¿no? Si podemos identificar eso que la desencadena para poderlo controlar, para poderlo evitar, ¿no? ¿Sí? Es posible y seguro, dependerá del nivel cognitivo que la persona no pueda entender, no pueda explicar qué es lo que le pasa o qué ha motivado esta situación, ¿no? Y es posible que aquellos factores precipitantes cuando la persona está en urgencias o en el hospital o en una zona ya no están presentes, ¿no? En la guía lo que hemos intentado definir es un proceso de abordaje de esa situación teniendo en cuenta tres niveles, ¿no? Y en la base está qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Que la persona esté segura, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos conseguir? Reducir la conducta, mantener la autonomía y que la persona se mantenga en el entorno comunitario el mayor tiempo posible y eso nos tiene que ayudar a definir cuál es la estrategia en tres niveles, el uno, el dos y el tres, ¿no? En el uno sería, si nos acordamos del ciclo, de las fases, ¿no? lo que queremos es mantener la persona en el entorno la autonomía y por tanto aquí actuaremos con todas las estrategias preventivas que controlamos y dominamos de cambios ecológicos, de control de desencadenante rápidos, lentos, con desescaladas verbales, con todo lo que ya dominamos, ¿no? En el nivel dos, en donde ya el trastorno o el nivel de distrés puede ya tener categoría de trastorno, ¿no? Pues ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés agudo, etcétera, etcétera, es posible que en algunos momentos necesitemos algún tipo de fármaco además de lo que estamos haciendo en la fase en el nivel uno, ¿no? El objetivo ahora es reducir la conducta, ¿no? Y cuando estamos en el nivel tres el objetivo es mantener la seguridad, es decir, que no haya daño a la persona, al entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí posiblemente ya sea necesario utilizar estrategias tanto farmacológicas de control de crisis como conductuales, con limitación de movimientos o incluso con contención mecánica, protocolizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaremos de un nivel al otro en función de la intensidad, evidentemente, y por tanto de la gravedad de la conducta, ¿no? En el nivel uno es importantísimo estar al lado de los profesionales formándoles, asesorándoles y acompañándoles en todo este proceso a la vez que a las familias, evidentemente, ¿no? En el nivel dos, como ya he dicho, utilizaríamos medicación y en el nivel tres la contención farmacológica. No nos olvidemos que todo este proceso tiene que ir acompañado una y otra vez de la evaluación constante tanto de la eficacia de la intervención como de los efectos secundarios a la vez que la colaboración y la información con aquellos que están a pie de obra, ya sean familias, ya sean profesionales de atención directa o ya sean técnicos expertos para que juntos podamos mejorar esta situación, ¿no? Bien, la guía farmacológica, ¿no? ¿Qué veíamos? Pues bueno, veíamos que muchas veces los médicos, los psiquiatras y más en esta situación de COVID en donde algunos podrían que estuvieran tomando medicación para la pandemia, se encontrarse en una situación de, digamos, riesgo para que se utilicen fármacos de una forma incontrolada, ¿no? Nosotros utilizamos muchos de estos fármacos, es decir, a veces, solo con una nota de este tipo, Marta, te enviamos mucha fuerza y energía positiva y esto se lo enviamos por carta, evitamos utilizar algunos medicamentos que no serían necesarios y con estrategias de control de antecedentes podemos hacerlo, ¿no? Pero si no, si es el caso, tenemos este, hemos enseñado este algoritmo en donde, y no voy a dedicar a explicar de forma pormenorizada cada uno de los tratamientos porque tenéis la guía y lo leeréis, en donde se recomiendan, basado en la evidencia, aquellos fármacos que han demostrado mayor eficacia en cada uno de los niveles y en función de si el individuo va a participar, colabora, no colabora o está en la fase 1, 2 o 3 que van a ser de mayor utilidad, teniendo en cuenta además las contraindicaciones o las interacciones con otros medicamentos ya sea por las patologías comórbidas ya sea por fármacos o antirretrovirales o por oxigina u otros fármacos que se están utilizando para el COVID, ¿no? Lo que es importante una vez pasada o superada la fase en urgencias es derivar el caso, derivar a aquel psiquiatra o a aquel equipo de psiquiatra que le va a hacer un seguimiento, trasladándole toda la información, revisando las pautas, revisando los tratamientos previos, mirando qué interacciones hay, etcétera, 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 ¿no? Importante también, ¿no? A menos durante esta fase aguda, esta fase de urgencia en donde pensemos en empezar a ajustar algún tipo de psicofármaco o tratamiento, cuidado con las medicaciones que precisa porque ya sabéis que muchas veces acaban convirtiéndose en un arma muy cómoda para determinados profesionales de atención directa y no quiero hablar mal de nadie ni muchísimo menos, pero muchas veces vemos abuso o que se utiliza de forma excesiva cuando otro tipo de estrategias conductuales o cognitivo-conductuales podrían ser de gran utilidad, ¿no? Hay que, como os decía, utilizar sistemas aumentativos, alternativos para hacer ver a la persona, a los familiares o a los acompañantes qué se espera del tratamiento, cuáles son los efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos o queremos abordar los trastornos de la conducta tenemos que tener muy, farmacológicamente, tenemos que tener muy claro que la eficacia no está clara, es decir, solo si la conducta es un síntoma de una enfermedad mental podremos utilizarlo, solo si es una situación urgente y transitoria que nos permita calmar urgente y transitoria sobre todo podremos utilizarlo o si la gravedad nos impide empezar con otro tipo de estrategias no farmacológicas que podrían ser tan o más útiles, ¿no? Esto durante la fase de urgencia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es decir, si tenemos claro que detrás de esa conducta lo que hay o lo que vemos es un trastorno psicótico, tendremos, vamos, ¿por qué no? a utilizar los fármacos artísicos, clásicos, atípicos, mejores, y entre ellos, pues bueno, como hemos visto, la blanzapina, la senapina, fármacos de ese tipo que van a ser muy útiles, ¿no? Los fármacos para el estado de ánimo si la conducta es un trastorno del estado de ánimo están claramente definidos y luego veréis las contraindicaciones o interacciones con los fármacos COVID, ¿no? Pero vamos a intentar utilizar aquellos fármacos que tengan menor afectación cognitiva, como por ejemplo la bortezcina, por ejemplo, ¿no? y los trastornos de ansiedad intentar no utilizar, no vamos a intentar no utilizar bensio y acetidas, podemos utilizar bloqueantes beta agrenérgicos como el propranolol, pero cuidado con los efectos cardiológicos, la hipotensión y sobre todo si está en tratamiento con algún fármaco para la COVID-19, ¿no? La trazodona, por ejemplo, va a ser muy útil como ansiolítico también, no solo como hipnótico y puede ser útil, ¿no? Lo mismo en la hiperactividad pues que vamos a utilizar fármacos como bloqueantes adrenérgicos similares, ¿no? O trastorno por deficiencia de atención o el estado de manía, hipomanía, ¿no? Bueno, las recomendaciones yo creo que podéis leerlas claramente, ¿no? Bien, el sueño, el sueño es un problema cuando no deja dormir a los demás, al menos en discapacidad, en el resto nunca es un problema, ¿no? Si la persona no duerme y no molesta, pues no es un problema, pero lo es, evidentemente que sí, ¿no? Y por tanto hay que mejorar la calidad del sueño como sea, básicamente con medidas higiénicas del sueño, pero si es necesario utilizar fármacos, intentemos evitar de nuevo las densidades hipinas y probemos si la persona tiene síndrome de Down, que es más útil y está asociada ya a la demencia o tiene trastorno del espectro del autismo o la melatonina, ¿no? La trazodona o la mirtazapina por su efecto sedativo puede ser útil, ¿no? Veréis en estas páginas web las interacciones entre diferentes fármacos que en nuestra área, dado que la población que atendemos toma muchos anticonvulsivantes, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, etcétera, con los fármacos relacionados con el tratamiento de la COVID, ¿no? Por ejemplo, evitar la carbamazepina sería uno de los primeros consejos que se nos da. Se nos aconseja la utilización como anticomiciales y como eutimizantes el ácido valpro, que es la motrigina, el topiramato, la sanisamida o la pregabalina y la gabapentina como ansiolíticos dentro del grupo de anticomiciales, ¿no? Bien, los antidepresivos de elección, como ya he dicho anteriormente, serían los que tienen menor afectación cognitiva, como pueden ser fluoxetina, fluoxamina, septalina, duroxetina o bortioxetina y las evidencias y las recomendaciones internacionales van en esta línea, ¿no? Los antipsicóticos más seguros son olanzapina, senapina, paraperidona y amisulpiride, ¿no? Bueno, son la clozapina, los psiquiatras que la utilicen sabrán, pues, la importancia que tiene la monitorización plasmática, etcétera, ¿no? Ramón, cinco minutos, ¿vale? Vale, ya, y el tabaco. Bien, ya acabando, ¿no? Bueno, la guía farmacológica lo único que pretende es dar herramientas para que las personas con discapacidad, los médicos, sobre todo, personas que tienen que atender a la población con discapacidad tengan alguna idea o consejos de cómo manejarla, ¿no? Pero no solo ese es el problema, el problema es muchas veces esa clásica pata de apreciación de la importancia del problema, ¿no? Todo se atribuye a la conducta, tenga COVID o no, se atribuye a que es una persona con discapacidad y todos estamos acudiendo, estamos viendo la realidad de que muchas personas en urgencias o en los hospitales no son bien atendidas, ya sea por cuestiones orgánicas, ya sea por cuestiones conductuales, ¿no? Hay una dificultad en la atención a las necesidades de salud y de salud mental que has conocido de antaño y que estamos intentando resolver con las guías, con formación, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante la formación y la coordinación, ¿no? La coordinación entre todos, ¿no? La horizontal, entre cuidados, servicios sociales y sanitarios y los prevedores de servicios, las entidades, ¿no? Entre recursos de atención primaria, secundaria, hospitalaria y terciaria, y eso también es claro, ¿no? En un mismo sector, que sea local, que la gente se conozca, que se vean las caras, que sepan quién es el que está al otro lado y con quién estoy hablando, ¿no? Que las decisiones se compartan, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, si no existe una red pública especializada, que se genere una forma de colaboración y de coordinación entre los servicios sociales, ya sean públicos, pero sobre todo las entidades del ámbito social, donde hay grupos especialistas ya en salud mental y las redes públicas de salud mental, ¿no? En realidad es como esta las conocéis, Plasencia tiene una unidad para pacientes psiquiátricos discapacitados con sus mayores o menores éxitos, pero ahí está, ¿no? En Castilla, pues bueno, en el Hospital de Santa Isabel conocéis, y tú Laura lo conoces muy bien, ¿no? La unidad, digamos, sería como una web y la unidad en León, ¿no? El SEMSI en Madrid, nuestra red pública especializada en Cataluña, que ya está muy, muy extendida, ¿no? Y que tenemos servicios en toda la comunidad, también en Andorra, por ejemplo, están trabajando muy bien en la coordinación social y sanitaria entre una fundación o varias fundaciones del ámbito de los servicios sociales del sector terciario y la salud pública, la salud mental pública para atender a esta población. Por ejemplo, Extremadura, de nuevo, llevó adelante un excelentísimo, muy buen plan de coordinación social y sanitaria y está conectado Alberto por aquí, seguro, y Matilde, que son los padres de esta criatura y a los que estaré siempre agradecido de lo que han hecho por estas personas y evidentemente todos, o por ejemplo, en La Rioja, donde ya hace algunos años estamos trabajando en la coordinación social y sanitaria entre el sector público y el sector privado, formando a familias, a directores, a los equipos de salud mental de plena inclusión y a los equipos de salud mental de la red pública de salud mental que están participando en todas las reuniones. se han hecho muchas actividades en este sector, en esta inclusión en La Rioja, con los resultados que por ellos son muy conocidos, como ejemplo, abordaje de un modelo ya implantado en todas las entidades de cómo trabajar los problemas del comportamiento, de forma coordinada con las unidades de salud mental, con los profesionales especializados en todas las entidades, con ya 200 profesionales formados en el ámbito de la sanidad pública y esto es un éxito y con muchos casos evaluados según los modelos de atención central de la persona y apoyo conductual positivo. Y a finalizo, creo que esta la conocéis también y es una de mis digamos obsesiones, programas sociosanitarios locales no segregados, que todas las personas con necesidades complejas derivadas de la enfermedad mental o de la conducta tengan un plan de apoyo compartido y coordinado por alguien que gestione el caso. Los servicios y ahí está plena inclusión con el proyecto Mi Casa es un ejemplo brillantísimo de cómo hacer. Tienen que ser los más parecidos a entornos ordinarios donde todos nos gustaría vivir, implementar el apoyo conductual positivo de verdad no el de papel no el de verdad significa cálida cálida y calidez no sólo técnica que también es importante los liderazgos prácticos claro está y en la medida de lo posible si no existen servicios de apoyo especializados como sería el caso de Cataluña los que he mencionado como ejemplos de Extremadura el ejemplo Extremadura o Castilla el ejemplo de La Rioja sería un excelente ejemplo para trasladar a cualquier otra comunidad y sobre todo algo que no tenemos como mucha costumbre los latinos y es tener datos creo que los datos que antes os he señalado y que en un seminario anterior medio en broma medio tal con Carmen Márquez comentábamos y eso de la calidad de vida realmente que será porque ahora claro las dimensiones de calidad de vida en esta situación de confinamiento van desapareciendo que si amigos si si teleconferencias pero si salidas de la comunidad tal tal todo eso ha desaparecido y en cambio la conducta mejora ha mejorado en entornos residenciales en entornos hospitalarios en entornos comunitarios y ahora en estos momentos tenemos en marcha hoy ha empezado un estudio observacional de seguimiento de 100 casos que están en sus domicilios han tenido que dejar residencias o trabajo y están en sus domicilios con sus familiares y estamos haciendo un seguimiento sobre calidad de vida conducta y enfermedad mental en fase de confinamiento y comparando con la previa lo estamos haciendo en Girona y también en Andorra con un equipo muy 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 trabajador y muy bueno y tendremos resultados yo creo que en unos 15 días para poderos presentar y con esto sobre todo no rechacemos a las personas ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias por vuestra atención Ramón una vez más muchas gracias y paso la palabra a mi compañero Iván de Plena Inclusión Castilla-La Mancha Muy bien muchas gracias Laura bueno antes de nada vamos a hacer una pequeña encuesta es una encuesta online que va a aparecer en vuestra pantalla simplemente para identificar el perfil profesional de las personas que están con nosotros os dejamos unos segundos y enseguida retomamos el seminario gracias 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 Muy bien, pues aquí podemos ver los resultados de la encuesta, creo que lo podéis ver todos, para que veáis un poco los perfiles de las personas que están con nosotros, que son aproximadamente unas 636 personas. Bueno, pues nada, vamos a dar continuidad al seminario. Soy el encargado de presentar el siguiente bloque, estrategias de manejo de pacientes con discapacidad intelectual o el desarrollo y alteraciones de conducta con COVID-19, manejo de situaciones de aislamiento. Bueno, antes de nada quería agradecer tanto a la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, FUTU-CAM, como a la Asociación Asprona de Alpacete, el apoyo que me han brindado para poder localizar a la persona que nos va a acompañar hoy, también al SESCAM, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que muy amablemente nos ha apoyado para poder localizar a la persona que os voy a presentar a continuación. Bueno, ella es Ana Belén Calisto Villanueva, es enfermera en la Unidad de Hospitalización de Cirugía y Traumatología del Hospital General de Villarrobledo, en Alpacete, y bueno, pues nos va a exponer la experiencia que ha tenido con una persona con discapacidad intelectual y COVID-19. Pues adelante Ana, muchísimas gracias por tu participación, ha sido muy amable el que hayas podido estar con nosotros hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder participar en este seminario, exponiendo la experiencia vivida durante estos días pasados con una paciente que presenta discapacidad intelectual, concretamente síndrome de Down, y que estaba quejada por COVID-19. Gracias a Plena Inclusión Castilla-La Mancha por contar conmigo. Bueno, como muy bien os ha dicho ya Iván, mi nombre es Ana, soy enfermera y actualmente estoy trabajando en la Unidad de Hospitalización de Cirugía y Traumatología en el Hospital General de Villarrobledo, en la provincia de Alpacete, que debido, pues a la situación derivada por la epidemia, este servicio, pues aproximadamente durante un mes se ha reconvertido en una unidad de medicina interna para pacientes con COVID-19. Bueno, y os cuento un poquito de lo ocurrido. A ver, el pasado 31 de marzo ingresa Concepción, Conchi, en la habitación 229 de esta segunda planta de la noche. ¿Quién es Conchi? Pues Conchi es una mujer de la localidad que reside en una vivienda tutelada, la cual gestiona Asprona, que Asprona es una asociación para la atención a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, muy reconocida aquí en la provincia de Alpacete. Bueno, y Conchi también está tutelada por una entidad que se llama Futura. Bueno, pues en principio, Conchi ingresa con una situación clínica muy complicada. presenta una grave neumonía con un grave compromiso respiratorio, precisando de oxigenoterapia a flujos altos, a 15 litros por minuto, precisa de un dispositivo facial, una mascarilla reservorio. reservorio, además, se presenta un cuadro FEPI, mialgias, tos, disnea, es decir, pues toda la clínica que viene acompañando esta enfermedad. Y, evidentemente, pues ingresa sola, de entrada, y con aislamiento tanto respiratorio como de contacto, o sea, igual que el resto de pacientes a los que estamos atiniendo. Y con una prescripción específica de reposo en cama. A ver, inicialmente, enfermería, cuando llega cualquier persona al servicio, lo que realizamos, lo que llevamos a cabo, es una valoración del paciente por patrones funcionales. Y lo que intentamos, o lo que pretendemos, es establecer un plan de cuidados individualizado, planificar estrategias de cuidados contemplando las particularidades que presenta cada uno de los casos, cada una de las personas, pues desde la capacidad funcional, la capacidad cognitiva que tiene, antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, medicación que toma habitualmente, este contexto social en el que se desenvuelve, imaginar, pues la capacidad para poder obtener toda esta información en el contacto con Poncho. Y, bueno, pues comentaros que lo primero que percibimos a su llegada al servicio es, además lo demostraba, era muy evidente, que estaba aterrada. Esta es la palabra que me define, estaba muy agitada, estaba muy inquieta, gritando, llorando, incluso temblando. Continuamente pretendía quitarse los dispositivos, la mascarilla, la vía, y evidentemente, pues, Poncho en todo momento lo que estaba era manifestando un disconfort que presentaba por la enfermedad en sí y miedo. Miedo porque miedo ha sido la emoción común en estos días en todos los pacientes, tanto en Conchi como en el resto de pacientes a los que estamos haciendo y en los profesionales, por qué no decirlo tanto. ¿Y por qué tiene miedo a Conchi? Bueno, Conchi tiene miedo porque, de entrada, ella percibe un malestar desconocido que la está debilitando. También tiene miedo a un entorno desconocido que está fuera de su hogar, está en un hospital, está en una estancia que ella no reconoce. También tiene miedo a personas desconocidas, personal sanitario en este caso, que vamos vestidos de una forma muy extraña para ella, solamente nos puede ver los ojos y entramos continuamente y salimos continuamente de su habitación y, evidentemente, pues, eso a ella también le genera miedo. Bueno, pues, comentaros que los primeros días en la atención de Conchi fueron muy complicados, pues, no han duros. En un momento determinado también, Conchi presentó una crisis conductual importante grave que supuso una gran dificultad en su manejo, precisando, además, de una supervisión o una vigilancia más extrema con el hándicap de encontrarse sola y en una habitación ahí. Y añadiendo, pues, la poca disponibilidad de tiempo con la que contamos, una gran presión asistencial y mucha gente aquí en la atención. Bueno, pues, de entrada y ante esto, lo que inicialmente se hace, valorando, por un lado, el elevado riesgo que pueda suponer para su seguridad y por la mala adhesión que pueda suponer también al régimen terapéutico, lo que inicialmente realizamos es aplicar medidas de contención físicas, en este caso se utilizaron muñequeras y también farmacológicas, concretamente se prescribió y se administró medicación antipsicótica, concretamente y de manera muy puntual y en los primeros días del ingreso, antipsicóticos, y sí que se manejó con benzo de acepinas, exactamente el oracepam por la noche, pues, el descanso y el sueño. Bueno, por parte de todos los profesionales que estamos atendiendo a Conchi y al personal de la planta, lo que hacemos es establecer estrategias de comunicación efectiva con ella, para que de manera gradual y con el paso del tiempo ella se fuese tranquilizando y se adaptase a su nueva situación, procurando en todo momento que la hospitalización fuese lo menos traumática para ella, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era aprovechando aquellos momentos en los que teníamos que entrar en su habitación y dirigirnos a ella para llevar a cabo, pues, las intervenciones que todos entendemos como propias del trabajo enfermero, de nuestra labor, no pueda ser valorar constantes, administrar medicación, realizar una estación sanguínea, que no le gustaba nada además, manejar el aseo de Conchi, la alimentación, pues, aprovechando esos momentos en los que teníamos un contacto con ella, lo que hemos hecho es fomentar una relación de confianza, que poco a poco ella se fuese familiarizando con nosotros, que nos fuese reconociendo, con el entorno, con la nueva circunstancia que la está acompañando, ¿no? Entonces, en este sentido también lo que hemos intentado o hecho es adaptar la información, el mensaje que queríamos transmitirle, pues, entendiendo la capacidad que ella tenía de comprensión en todo momento, adaptando un poco el cómo decirle las cosas para que ella las recibiese y colaborase en su autocuidado. También hemos potenciado mucho, hemos cuidado mucho aspectos de la comunicación no verbal, bueno, matizar además que Conchi tiene un problema auditivo, tiene una difusión auditiva y necesita de audífonos, uno no iba muy bien, con lo cual la dificultad todavía era mayor. Entonces, hemos trabajado mucho, hemos puesto mucho énfasis también en la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, pues, desde aspectos como cuidar el tono de voz, cuidar la postura para que ella no se sintiese intimidada, trabajar en todo momento por nuestra parte con una actitud de calma y de serenidad que al fin y al cabo también se la estás transmitiendo. Hemos trabajado mucho también con el contacto, la hemos cogido mucho de la mano, la hemos acariciado, para que ella en todo momento, pues, fuese relajándose y fuese encontrándose más a gusto en el hospital. Bueno, comentar también que en este caso concreto el manejo ha ido siendo muy favorable día a día y uno de los hechos fundamentales que yo considero que ha repercutido en esta evolución favorable ha sido el tener la posibilidad de tener un, que se le haya autorizado tener un acompañamiento, de tener alguien con él. Igual que ha ocurrido en el caso de Conchi, yo he tenido también otros pacientes con problemas de discapacidad y en esos casos concretos se ha permitido, se ha autorizado el acompañamiento de un familiar o de alguna persona de red. En el caso de Conchi, pues, me consta que Nacho, el coordinador de la vivienda tutelada, pues, llevó a cabo las gestiones pertinentes y ya en el tercer día de ingreso, en la mañana del tercer día de ingreso, ya estaba Teresa en la habitación junto a ella. ¿Quién es Teresa? Pues, Teresa es una chica de 20 años, es una estudiante de enfermería, que, de manera voluntaria, se prestó a cuidar, a acompañar y a apoyar a Conchi. Con todo lo que eso presupone, estar encerrada en una habitación con ella, sin conocerse previamente de nada, son de la misma localidad, pero ninguna de las dos se conocía. Como os digo, Teresa aceptó estar aislada con ella, asumir un riesgo en su propia salud, sabía que después de la hospitalización, que de entrada no sabía cuánto iba a durar ni cómo se iba a hacer, de que tenía que hacer un condomicidio, un aislamiento preventivo. Bueno, y con todos esos factores, no se lo ha pensado dos veces, ni apareció allí y lo puso muchísimo más fácil. Reconocer desde aquí la labor que ha hecho esta chica con Conchi. Bueno, pues eso, deciros que ha hecho un trabajo excepcional, lo que sin duda, vamos, sin ningún tipo de duda, ha influido de manera muy positiva en la evolución de la pandemia. Teresa es una persona que tiene mucha habilidad en las relaciones interpersonales y ha sido capaz de establecer de una manera muy habilidosa una muy buena relación con Conchi, incluso de complicidad o amistad, a pesar del poco tiempo que han vivido juntas. Y, como os digo, y además en un tiempo récord. Teresa ha utilizado estrategias del tipo utilizar juego, canto, música, y ha leído relatos, ha jugado mucho con ella. Conchi es una chica, una mujer muy coqueta y ha jugado con ella a maquillarse. Es decir, Teresa se ha habido muy bien entender qué aspectos de las necesidades tendría que cumplir ella. El abordaje más clínico, más médico, lo hemos desempeñado nosotros, quizá, y el abordaje más humano lo ha llevado a cabo durante sus días 3. Y, bueno, contaros como anécdota que incluso una mañana, no sé exactamente, fui a hacer algo a la habitación con ellas y me encontré a Conchi vestida con todo un epi puesto, con gorrito, con guantes, con mascarilla delantal. Y, pasándoselo en grande, me comentó Teresa que lo estaba haciendo, además de para entretenerla, para jugar y para divertirse, para que ella se fuese familiarizando con este tipo de atuendo y no le asustase tanto. O sea, hasta qué punto Teresa ha sido capaz de entender cómo tenía que desempeñar su trabajo. Y, bueno, pues van pasando los días, el estado clínico de Conchi va mejorando progresivamente, va remitiendo la fiebre, precisa de menos flujo de oxígeno, come mejor, tiene mayor tolerancia a la actividad. Y todo esto, pues va haciendo que nosotros estemos mucho más motivados y contentos con ello. Además, hacer énfasis, que creo que también ha sido fundamental, en que Conchi tiene una gran capacidad de adaptación. Y, en cuestión de muy pocos días, de cinco o seis días de estancia en el hospital, a pesar de todas las dificultades, estaba ya muy relajada, estaba tranquila, no precisaba de ningún tipo de contención o de manera muy puntual, ni de medicación. Ha estado colaboradora, ya no se estaba reconociendo, no estaba tan asustada, sonriendo, acariciándonos. Es decir, que en cuestión de, si la hospitalización ha transcurrido, ha durado dos semanas, en cuestión de cinco o seis días, ella estaba bastante adaptada a su nueva circunstancia. Y creo que muy mucho por la labor de Térez. Bueno, como comento, después de 14 días... Y nada, concluir un par de cositas. Que para nosotros, para todo el personal de la segunda L de mi hospital, ha sido una experiencia dura, pero muy satisfactoria, lo que nos ha motivado mucho a seguir trabajando. Y, bueno, poner de manifiesto, fundamentalmente, que la disciplina enfermera aborda los cuidados desde una perspectiva integral de la persona, siendo esta siempre el centro de nuestra labor, reservando su dignidad y humanizando los procesos de atención. Luego, considero relevante el establecer protocolos y procedimientos específicos para el manejo de personas con discapacidad intelectual en momentos de hospitalización. Creo que son bastante necesarios. Y también considero que es necesario llevar a cabo esas acciones formativas encaminadas a dotar al personal asistencial de conocimientos y habilidades específicos para abordar de la forma más eficaz los cuidados a este tipo de pacientes. Bueno, nada, concluyo poniendo en valor a Teresa, evidentemente, dando un abrazo enorme a Conchi, que tengo muchas ganas de verla, y poniendo en valor también el trabajo de mis compañeros y el trabajo en equipo, y el trabajo bien hecho. Nada, muchas gracias por vuestra atención y cuidaros mucho. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias, Tatiana, por la experiencia que nos ha transmitido magníficamente. Y bueno, vamos a ver un breve vídeo para que conozcáis a Conchi. Bueno, pues ella es Conchi con Teresa y, bueno, por lo menos os podéis hacer una imagen de esta persona y de cómo estaba bastante bien atendida en el hospital, con Ana, con Teresa y el resto del personal sanitario. Muchísimas gracias. Pues continuamos, os presento a Rosabel Esquerdo, ella es la compañera de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Adelante, Rosabel. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues va llegando ya un poco, digamos, la parte final de este seminario. En estos momentos somos, pues, 590 personas aquí compartiendo y conociendo esta experiencia que nos acaba de contar Ana Belén. Y nada, yo quiero dar paso a nuestras compañeras Rebeca Sevilla y Carmen Márquez, de la Asociación Autismo Bata de Padenga Plena Inclusión Galicia. Ellas nos van a contar más de cerca la guía de confinamiento y aislamiento. Ellas han formado parte de este equipo que se ha encargado de elaborar la guía dentro de la red de Todos Somos Todos. Así que, chicas, contáis con 15-20 minutitos para contarnos mucho más sobre esta guía. Gracias, Rosabel. Vamos a compartir. ¿Se ven? Sí, sí. Vale, pues nosotros, Carmen y yo, vamos a hablaros un poco brevemente de lo que os encontraréis en esta guía, que tenemos la super suerte de contar en portada con Teresa y Conchi, las señeras que acabamos de escuchar su experiencia. La idea de este grupo era simplemente recoger una serie de recomendaciones y orientaciones generales que pudiesen servir, pues como su nombre indica, no de guía, a la hora de, uff, tenemos que hacer un proceso de confinamiento, de aislamiento con una persona con mayores necesidades de apoyo, ¿cómo hacemos? Entonces, estos son un poco los contenidos que os encontraréis en la guía. En primer lugar, la serie de pasos que hay que seguir para ir desarrollando el proceso de aislamiento. Un poco también las responsabilidades y funciones que no deben de olvidarse y aquellos aspectos que es necesario tener en cuenta a la hora de que planifiquemos un poco el día a día en esta situación. Por último, también se hace una breve referencia a los derechos, que en una situación de estas características tan limitante y restringida, es importante que tengamos muy presentes, ¿no? Un poco lo que acaba de decir la compañera, intentando siempre tener la dignidad de la persona siempre en mente y siempre en nuestro hacer. Entonces, lo que hicimos a lo largo de la guía fue intentar plasmar, desde que se recibe la noticia de aislamiento, un poco cuál es la información más relevante, importante, que necesitamos saber en este momento, cómo podemos actuar y de qué herramientas disponemos. El objetivo de esta recopilación es sobre todo atender y mantener el bienestar de la persona, el bienestar emocional y hacer que este proceso de aislamiento tan frío, como también estáis comentando, pues que sea un proceso centrado en la persona y que sea un proceso lo más cálido posible. Entendemos que si la persona se siente bien, se siente atendida, se siente escuchada, se siente partícipe, todo ello nos ayudará a prevenir esas conductas que nos preocupan, los problemas de conducta, y también un poco saber cómo podemos actuar en el momento de que éstas sí que, pues a pesar de todos los esfuerzos, se presenten. Por ello, consideramos que es fundamental la individualización de todo lo que hagamos, la personalización y la humanización de este proceso y la participación, que la persona esté no solo presente, sino que también sea tenida en cuenta en las decisiones que vamos tomando. Así entendemos que un primer paso fundamental es conocer a la persona, conocer cómo se comunica, si utiliza algún sistema alternativo de comunicación, si utiliza imágenes, pictogramas, signos, o qué significa cuando dice o hace algo determinado. ¿Qué significa cuando dice y tú? Pues a lo mejor significa, ah, es que quiere hacer una actividad concreta. ¿Qué significa cuando se aprieta el lóbulo de la oreja? Ah, pues eso es que tiene malestar, o que algo le duele, o y si dice taza. Ah, pues eso es que está súper contenta. No, creemos que esos pequeños detalles de la persona y sobre todo si el aislamiento se realiza en un entorno donde no se conoce, pues es un elemento fundamental para aportar esta cercanía y calidez. Por otro lado, también vemos muy importante considerar el perfil sensorial de las personas, sobre todo en personas en el espectro del autismo. Muchas personas refieren que el ruido, por ejemplo, es uno de sus mayores estresores en el día a día. Entonces, conocer cuáles son estos estresores o estímulos sensoriales que molestan a la persona y que le hacen estar con una situación muy inquieta nos ayudará para poder realizar cambios en el entorno y que este sea un poquito más respetuoso o ofrecerle elementos que le ayuden a sobrellevar de mejor manera el día a día. No muchos sabréis que los cascos son unos compañeros inseparables para muchas personas. Y además de conocer esos elementos estresores, también el perfil sensorial nos da pistas o conocemos aquellos recursos o elementos que la persona puede utilizar en momentos en que esté aburrida o en que esté un poco tensa o en que esté molesta para evadirse, no, pues, mirar una lámina con reflejos o manipular un saquito de cánicas. Bueno, todo esto también será importante conocerlo. Así, además de eso, otros elementos estresores, como, por ejemplo, alguien se verá identificado el carrito de la limpieza o tonos de voces agundas y así como reforzadores, será también otra cuestión importante. Las pasiones y centros de interés, qué cosas le gustan, pues, desde los disfraces, cuentos, miniaturas, cine, eso también ayudará a que la persona pues lleve su día a día de una manera más entretenida y, vamos, de la mejor manera. Será muy importante conocer las rutinas diarias de cara a poder, en esta situación de confinamiento, aislamiento, poder respetarlas en la medida, claro, que las circunstancias lo permitan o incluso el grado en que le afecte la enfermedad. Por ejemplo, pues, saber si siempre después de la ducha escucha un ratito de música, pues, que en esta rutina de aislamiento pueda seguir haciendo eso, si reza una hora determinada o si toma una infusión a media tarde, poder mantener estas rutinas le darán unas, vamos, generarán estructuras en el día que facilitarán la tranquilidad de la persona. Luego, también será muy importante conocer el ciclo conductual de cara al ciclo conductual y es un poco el proceso que sigue una persona cuando empieza a estar nerviosa, tensa o molesta, el punto antes de que llegue, por ejemplo, a tener una crisis. Entonces, la información en este sentido nos orientará a la hora de identificar cuáles son esas primeras señales que nos ponen sobre aviso y nos dicen, uy, hay que tener más tranquilidad, hay que preocuparse por la persona, qué es lo que necesita, qué le pasa, hay que flexibilizar exigencias, hay que intentar desviar la atención con sentido del humor o con esas pasiones que le gustan. Por otro lado, será importante saber si tiene un plan de apoyo conductual positivo, si ya lo está trabajando, si tiene algún procedimiento de intervención física o farmacológica y también será importante conocer la medicación, tanto la actual como la, vamos, el historial, de cara a saber que medicaciones en el pasado no fueron las más adecuadas. Estos son dos ejemplos de herramientas que podéis tener, vamos, que tenéis en la guía y que pueden ayudar a recoger esta información. Por un lado, está el pasaporte para ir al médico, que recoge de manera muy sencilla y muy clara todos estos aspectos que hablamos hasta ahora y también un registro que permitirá identificar cuáles son esos comportamientos, tanto verbales como no verbales, sobre todo, que nos ponen sobre aviso de que la persona empieza a estar incómoda o empieza a agitarse por algo. En segundo lugar, el segundo elemento que vemos que es muy importante para prestar eso, para atender al bienestar de la persona es informarla, tenerla en cuenta y hacerla partícipe. Desde un primer momento, el explicarle siempre según la necesidad y el perfil cognitivo de cada persona, pues explicarle qué es el coronavirus o si está enfermo, por qué está aquí, por qué se usan los EPIs, dónde va a estar ahora, dónde va a comer, con quién va a estar, qué constantes se van a medir a diario y sobre todo, que hacía referencia a la compañera, un poco conocer quiénes son esas personas que están debajo de los disfraces de astronautas. Eso proporcionará mucha tranquilidad a la persona. Por otro lado, disponer de un calendario o información adaptada con la información más relevante, tanto si puede visitar un profesional de referencia o si va a tener algo especial ese día, así como la información, sobre todo, significativa. Por ejemplo, pues si alguien cercano o alguien de su familia está de cumple, eso podrá sentirse muy bien sabiendo que puede hacer algo y que podrá enviarle una felicitación, por ejemplo. Luego, será importante definir con la persona y explicarle las nuevas normas a seguir en el lugar donde va a estar y en caso de que sea estrictamente necesario como último recurso, si tiene un procedimiento, si se va a hacer algún procedimiento de intervención física o farmacológica. Estos son algunos ejemplos que también encontraréis en la guía de apoyos visuales que se pueden utilizar, siempre podéis cortar, pegar y luego adaptar a cada persona para dar esta información y para que sepa un poco y no tenga esta incertidumbre, que sepa un poco lo que está pasando y lo que va a pasar. Y por último, el tercer elemento que vemos importante es la adaptación del entorno, tanto la adaptación del espacio físico, que sea un entorno lo más amplio posible. Sabemos que a veces hay limitaciones, pero si es posible que la persona tenga posibilidad de por lo menos moverse por diferentes lugares para evitar las complicaciones que puede suponer el hecho de tener que permanecer siempre en una sola habitación, considerar las necesidades de la persona, temperatura, luz o determinadas zonas acolchadas y sobre todo vemos muy importante la posibilidad de que exista una zona de menor estimulación donde la persona pueda estar sola, tranquila, evadirse, lo que conocemos como zona de confort o relax o desconexión. Y aquí podría, por ejemplo, hacer uso de un kit de relajación o del botiquín de primeros auxilios, como dicen algunos compañeros. Bueno, siempre los materiales que la persona pueda tener consigo, esos materiales que son referentes para ellos, pues las revistas de las que nunca se separa o su colección de CDs o elementos que le ayuden a estar más tranquilo para poder así calmarse ante un momento de nerviosismo. También información visual, de lo que hablábamos antes y contemplábamos los menús. Para muchas personas también es muy importante saber con anterioridad qué va a comer ese día y la posibilidad de hacer pequeñas decisiones en el día a día a pesar de que estar en aislamiento, no en confinamiento, pero sobre todo en aislamiento restringe significativamente la capacidad que tenemos de decidir que sí que se puedan tomar pequeñas decisiones pues de qué cosita comer o qué me tomo a media tarde o qué me he visto o de qué color me pinto las uñas o a quién llamo por teléfono. Para todo ello será muy importante tanto la información de la persona como de todas aquellas personas que la conocen. Y esto que nos permitirá pues toda esta información la adaptación del entorno tener rutinas personalizadas de cara siempre a la tranquilidad y al bienestar de la persona. Y dentro de estas rutinas destacamos por ejemplo la información de lo que está sucediendo tanto dentro como fuera explicarle lo que está viendo y seguir en contacto con sus familias con sus personas más cercanas así como acompañarla en caso de una posible pérdida o duela. Este es en resumen los pasos que habría que ir dando para que la persona tenga un mayor control sobre lo que está pasando que siga conectado con los suyos que sienta que tiene mucho que aportar y que todo ello pueda generar una relación de seguridad y confianza con las personas que le prestan apoyo de cara a que tanto la persona como quien le presta apoyo pues vivan esta situación temporal de la mejor manera posible. Y qué mejor para resumirlo que nuevamente Teresa que es la la persona de este bloque de de cómo hace referencia ¿no? De que Conchi no entendía lo que estaba pasando y lo primero que hice al entrar en la habitación fue cogerla de la mano para que se tranquilizara. ¿No? Hacia ahí creo que debemos de dirigir nuestra atención hacia a que la persona se sienta bien y se sienta a gusto. Y ahora le doy paso a Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a acabar de resumir y explicar el protocolo que hemos hecho para el confinamiento y aislamiento de personas con necesidades de apoyo. Todo el grupo de conductas que nos ha unido y aunado plena inclusión y vamos que hemos disfrutado mucho y compartido muchas experiencias. Como decía muy bien Rebeca nuestra primera o nuestro primer paso ante el confinamiento o aislamiento de una persona con problemas de conducta es centrarnos precisamente en esa persona y conocerla a fondo como ha dicho ella y proporcionarle los apoyos sobre todo a adaptar el entorno a adaptar nuestra forma de comunicarnos y hacer un entorno comprensible. comprensible y también emocionalmente satisfactorio. Como hoy estamos recalcando aquí esa relación a la que estamos siempre haciendo referencia que fue la maravillosa relación de confianza entre Teresa y Conchi. Confiar es fiarse uno del otro y esto es lo que hay que lograr que se establezca esta dualidad entre dos personas. Otra de las cosas en las que incidimos en el protocolo es lo que llamaríamos la responsabilidad compartida. Quiero decir que normalmente en las entidades hospitales siempre hay muchas tareas funciones pero sí que recalcamos entre ellas o entre las que recogemos en el protocolo la importancia de la coordinación sobre todo son tres líneas yo creo que básicas en esta responsabilidad compartida que sería la información la comunicación y la coordinación la coordinación entre los profesionales la familia las unidades de salud mental el centro hospitalario que es y todos los grupos que están alrededor de esa persona y que pueden dar apoyo. Nos parece también muy importante tener en cuenta que tiene que haber una persona de referencia que comunique y esté en contacto con la familia el respeto a la información y el derecho a la información de todos de la familia y de la persona. También algo que produce mucha tranquilidad a las personas que están a atención directa es tener un equipo de apoyo de apoyo a nivel emocional como decía antes Ana Belén la experiencia con Concha ha sido muy satisfactoria pero seguramente se han vivido momentos de mucha tensión y que requieren a veces también como se suele decir cuidar al cuidador y por supuesto todo esto la responsabilidad compartida requiere también trabajo en equipo para hacer todo el tema de control y seguimiento diario de las conductas que nos preocupan el registro el cubrir las fichas y la identificación de funciones es decir sin un trabajo en equipo esto es muy complicado y difícil de hacer nosotros aunque consideramos que todas las líneas y estrategias de intervención deben de ser personalizadas así que en el protocolo recogemos como unas ideas generales estas ideas generales están basadas en lo que se denomina modelo de baja intensidad o de bajo contacto afectivo porque estas estrategias generales normalmente como veis si veis aquí toda la relación de estrategias no van tanto orientadas a la persona o estrategias que le tenemos que dar a la persona sino que son estrategias orientadas al autocontrol del profesional ahora en esta tarde se ha hablado mucho de emociones del bienestar emocional que es yo creo que el eje central a la hora de apoyar a una persona que está viviendo esta situación y aquí es donde se tiene que desarrollar todas las estrategias todas las competencias no solo estrategias técnicas sino competencias empáticas de los profesionales de atención directa empatía la respuesta a la persona el trato digno la cercanía y sobre todo lo que se trata en este modelo es de compartir afecto y tranquilidad con lo cual damos líneas de mantenerse calmado mantener una distancia pero son todo líneas para que el profesional se pueda controlar porque pensamos que la forma o la manera de mantener nuestro autocontrol es la que le va a dar control a la otra persona sobre todo lo que va a proporcionar es rebajar esa sensación de miedo porque lo que tiene una persona ante crisis de ansiedad en crisis de desregulación básicamente es miedo un miedo y un terror a no saber lo que va a pasar como el que tenía Conchi y que se explicaba muy bien cuando entró en la sala o como decía Nina Disculpa Carmen disculpa que te interrumpa quedarían unos dos minutillos vale vale lo finalizo porque el protocolo lo vais a tener pero si esta idea de que el control o el autocontrol es importante a la hora de establecer y de darle seguridad y tranquilidad a una persona esto no lo voy a recoger ya mucho porque lo ha dicho también Rebeca tener en cuenta la curva que se suele dar en las personas que presentan problemas de conducta que hacemos un enfoque de baja intensidad y que nuestro objetivo es precisamente pararla en las dos fases por eso tenemos que conocer y tener mucha información de la persona como decía Rebeca perfil sensorial reforzadores potentes que necesidades y que intereses tiene para poder aportarlos en estas dos fases primeras sino que no llegue a la fase crítica o la fase de crisis en resumen lo que hacemos en el protocolo es centrarnos en la persona revisar toda la información que tenemos y si no conseguirla a través de todas las personas que la conocen realizar lo que llamamos evaluación funcional que es decir las crisis o las conductas que observamos son la forma pero tenemos que averiguar a qué está respondiendo qué es lo que está detrás de lo que nos está manifestando y muchas veces puede ser emocional como miedo pero otras veces hay muchas otras cosas que están ahí y eso es nuestro trabajo es como un trabajo de CSI y luego lo importante es planificar o desarrollar un plan de intervención que esto yo creo que es la base de todo es que tenemos que tener claro que tenemos que producir cambios cambios en la vida de esa persona no sólo ofreciéndole desarrollo de habilidades sino también conociendo o adaptando los entornos y los contextos y cuando hablamos de contexto no sólo físico es también social y es también emocional en el protocolo también recogemos una serie de guías o de cajas de herramientas orientadas las generales a explicar en los modelos en los trabajos que nos hemos basado y estudios para recomendarla recogemos también protocolos para los profesionales que son ejemplos que luego hay que adaptar a cada persona pero que recogen un poco bueno cómo podemos darle apoyo a esas personas en ese estado de confinamiento y aislamiento y luego por último también recogemos una serie de documentos y registros pues el registro ABC para poder hacer la evaluación y averiguar qué es lo que está detrás de esa conducta el apoyo para altas y reclamaciones quiero decir todo eso está vinculado al protocolo y lo tenéis ahí también para hacer y ya para finalizar el tema de derechos y yo creo que son los mismos que pediríamos cualquier persona cualquiera de nosotros para nosotros o para cualquier persona a la que queremos un trato digno tener información sentir bienestar sentir tranquilidad y sobre todo control sobre el momento que estamos viviendo y yo aquí también solo para acabar ya yo creo que es muy importante también cuando estamos dando apoyo a una persona reconocer su contribución porque ellos también contribuyen a nuestro bienestar emocional como decía también Teresa comentando lo que le había aportado Teresa la persona que cuidaba Conchi todo lo que le había aportado cuidar a Conchi a nivel personal y contar con su confianza ahí ha contribuido y yo creo que a lo mejor una competencia un perfil profesional de todas las personas que estamos dando apoyo sería la de estar dispuestos a recibir y a entender que ellos también contribuyen a nuestra vida y a nuestro bienestar emocional y nada más lo siento Pues muchas gracias Rebeca y Carmen creo que hay un par de preguntitas así que Iván cuando quieras Gracias Rosabel bueno tenemos conectado a Mariona Drover Mariona es una amiga es psiquiatra española que está hace tiempo en Gales haciendo un maravilloso trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual y nos consulta nos dice lo siguiente uno de los protocolos que se han desarrollado y han sido muy debatidos en los servicios de discapacidad intelectual en el Reino Unido ha sido el acompañamiento del final de la vida y las órdenes de RCP reanimación cardiopulmonar durante el COVID ¿cómo se ha orientado este tema tan complicado en España? No sé Ramón si nos pudieras comentar algo respecto a esta pregunta no sé si se ha entendido bien bien ¿me veis? ¿no me veis? Sí, sí te oímos si te demos vale, vale bueno conozco bien a Mariona y conozco el trabajo que hace pero la verdad es que nosotros en nuestro entorno al menos en Girona o en Cataluña no se ha trabajado esta situación desde un punto de vista protocolizado ¿no? sí que realmente al menos en mi hospital no hemos vivido ninguna situación similar a la que la cuenta como para que tengamos que poner en marcha algún tipo de plan ¿no? pero no en vano voy a mirarlo voy a mirar qué es lo que que se ha hecho desde el ámbito de la salud que creo que y lo siento Mariona pero lo hablaremos pero que creo que lamentablemente en nuestro caso muy poco quizás en otras áreas se ha trabajado más no sé en Madrid o en Murcia que estos temas los han trabajado más a ver qué tal Muchas gracias Ramón no sé Ana Belén si quieres aportar alguna cuestión al respecto Bueno en principio también me pasa algo parecido al doctor Nobel no conozco criterios a trabajar el SESCAN en este sentido pero nosotros sí que a nivel de trabajo en planta venía ya estipulado con orden médica en la valoración médica que se hace en el servicio de urgencias y los criterios los matices los de concesión Muy bien Ana Belén pues muchísimas gracias Bueno pues vamos a cerrar aquí el seminario muchísimas gracias a todos por la participación espero que haya sido interesante para todas las personas que nos han podido ver y bueno esperemos que podamos seguir realizando seminarios de este tipo también para para que profesionales de la salud mental y otros profesionales pues puedan podamos seguir compartiendo estas experiencias y seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas muchísimas gracias 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 gracias